¿Has oído hablar sobre la psoriasis? Pues acá yo te lo voy a explicar. La psoriasis es una enfermedad común y de larga duración. Es una enfermedad crónica en pocas palabras. No tiene cura, pero sí se puede tratar y mejorar los síntomas. Hay temporadas en que la psoriasis se manifiesta mucho más y luego entra en remisión. O sea que desaparece y esto puede volver a aparecer nuevamente. Los síntomas que presenta la psoriasis pueden durar semanas o incluso meses. La persona que presenta psoriasis puede presentar parches de piel rojizas, cubiertas de escamas, gruesas y plateadas. Presenta piel seca, agrietada, que puede sangrar o picar o irritación. Debemos recordar que estos signos y síntomas pueden variar de persona a persona. Las áreas más comunes donde la psoriasis afecta más es en zona lumbar, los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, pierna, planta de los pies, palmas de las manos, etc. Existen varios tipos de psoriasis. Psoriasis en placa, psoriasis en uñas, etc. Las personas que tienen psoriasis van a tener factores que pueden desencadenar o en pocas palabras podemos decir que pueden acelerar que los brotes o que los signos y síntomas se manifiesten nuevamente. Como ser en climas fríos, climas secos también, el estrés, consumo excesivo de alcohol, el fumar, etc. Para tratar la psoriasis o mejorar los síntomas, se puede usar corticoides tópicos, análogos de vitamina D y también se puede hacer uso de fármacos orales, entre otros. Debemos recordar que el tratamiento para tratar la psoriasis va a depender del tipo de psoriasis y la intensidad con que se presenta el cuadro de la psoriasis.